Dímelo familia, noticia rápida, rapidita, rápida Ustedes saben que los otros días Six Nights sacó una canción junto con Leñez para tirarle a Yailin la más viral Pues nada, la canción está, número uno, tiene más de cuatro millones y va más y más para arriba Porque lo que le tiró fue mucho con demasiado, supuestamente diciéndole sus verdades Pero si les parecía poco, pues nada, aquí está el Tiger, como pueden ver en la foto Junto a Six Nights Caballero, se juntaron estos dos locos Al parecer, se llevan tan bien y tienen tanto vínculo que el Tiger le tiró a Yailin ¿Saben los bandidos que eres? Dale, Rogan, se les fue a la justicia, no se te va a ir a ti Y ahí se ve como claramente Six Nights lo apoyó ¿Saben los bandidos que eres? Se les fue a la justicia, no se te va a ir a ti Lo último que se sabe de esta serie es que andaban en la discoteca Déjame ver, no sentirme tan afónico porque esto es una cosa de loco, esto es toda esta risa Andaban en la discoteca como pueden ver ahí Y eso no va a terminar en nada bueno los dos locos juntados Así que esperen a mañana que saldrán más cosas